energía de la naturaleza y de la energía del cosmos para poder ayudar a los demás. Y también quiero darle las gracias a Marta Olano, que no la veo por aquí pero por ahí, le va a llegar el mensaje, por haber sido la primera persona que confió en mí. Ella no me conocía, nada más vio mi foto, confió en mí y me trajo para acá a Colombia. Y quiero dar las gracias aquí al señor que va a ser nuestro asistente, nuestro encargado de acetatos, por acompañarme, impulsarme siempre en todo lo que quiero y todo lo que busco, a Shona, a Jamie, a Nancy Santopietro, a David Kennedy que viene al rato, a todos esos maestros que con paciencia me han apoyado, me han ido enseñando y pues muy en particular a Jamie Lynn porque en esta conferencia de aromaterapia, ella me enseñó mucho de aromaterapia, muchísimo y ella tiene un libro escrito de aromaterapia, bastante, bastante bueno, se los recomiendo, The Essence of Feng Shui. Ella está ahí atrás, ella me está haciendo carita. Muchas gracias y pues bueno, después de tanto rollo emocional, vamos a empezar. Perfecto, con Marta ustedes vieron los principios básicos del Feng Shui, cómo empieza, cómo, en qué se basa, en qué se fundamenta. Bueno, efectivamente el Feng Shui es el arte chino de diseño… Ah, sí, prefiero este, gracias. Para variar, la copa es poniendo el sector. ¿Ya está? ¿Está? Bueno. Te digo la copa y la hace todo al revés. Es el arte de diseño y acomodo de espacios interiores y exteriores, buscando la armonía, el bienestar del ser humano a través del atraer, del manejar, la energía de la naturaleza y la energía del cosmos. Es el acoplarnos a esa naturaleza que nos invitó a vivir con ella y a la cual tratamos de dominar y de conquistar. Nosotros como seres humanos debemos aprender a fluir con ella y las cosas nos van a salir como deben de salir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que como seres humanos nos hemos sentido conquistadores, nos hemos sentido dominadores de la naturaleza, la hemos alterado, hemos tapado ríos, hemos tapado lagos, hemos construido donde no debemos construir, hemos generado mucha agresión para esa naturaleza y tenemos por consecuencia pues muchísima agresión y violencia en todas partes del mundo. Si ustedes pierden las noticias, se convierte en… el escuchar un noticiero actualmente ya es como Shaquí, o sea esa energía negativa, altera su propia energía porque todo es violencia y es consecuencia de ese abuso excesivo que hemos ejercido sobre esa naturaleza. El Feng Shui es aprender a vivir y fluir con ella y aprender a vivir y fluir con nosotros mismos. Somos personas que no estamos acostumbrados a escucharnos, sobre todo los latinos, eso es muy común entre nosotros los latinos, estamos tan agobiados con el trabajo, la escuela, los niños, el coche, la luz, el teléfono, que no nos escuchamos y eso es uno de los principales principios para poder comenzar a armonizarnos porque debemos balancear nuestro aspecto espiritual con nuestro aspecto material, con nuestro aspecto sentimental. Tenemos que ir balanceando todo eso en nuestra vida, evitar caer en excesos, como les decía el año pasado, si nos dicen las pirámides son buenas, corremos y tapizamos la casa de pirámides y eso nos va a generar un exceso de energía yang y qué sucede con el exceso de energía yang, va a llegar a un punto tal que se va a convertir en exceso de energía yin y se va a convertir en un estancamiento. Nosotros en Feng Shui lo primero que vamos a aplicar es el balance y la armonía, buscamos esa armonía perfecta con nosotros mismos y con el cosmos. Como a mí me tocó hablar de aromaterapia, ¿qué tiene que ver la aromaterapia con Feng Shui? La aromaterapia es el arte de obtener aceites esenciales de las plantas, de las flores, de los tallos, de las cortezas para mejorar un ambiente. La aromaterapia nos puede ayudar incluso a mejorar muchos aspectos de nuestra salud. La aromaterapia, como les digo, procede de plantas naturales, de flores, de las cortezas, de la raíz, se extrae de distintas partes del aceite esencial que a determinadas horas del día se acumula en esos lugares, no en cualquier momento se puede extraer un aceite esencial de una planta, tiene que ser en un momento preciso que es la hora en que se acumula en esa planta todo ese aceite para obtenerlo lo más puro posible. Y la aromaterapia se usa desde hace muchísimos años, desde el Neolítico ya se utilizaban hierbas, se utilizaban plantas para curar. Ahora la aromaterapia nos va a ayudar a crear, a diseñar un ambiente agradable, nos va a ayudar a evocar recuerdos o evocar actitudes, sensaciones. La aromaterapia actúa directamente hacia lo que vienen siendo nuestros nervios olfativos, que un poquito más adelante vamos a hablar de ese aspecto. Uy, cómo hablo rápido, ¿verdad? Ok, nosotros vamos a tener diversos métodos para obtener estas esencias. ¿De qué manera la aromaterapia se va a relacionar con el feng shui? Si el feng shui nos habla de crear un espacio ideal para nosotros, pues yo considero que la aromaterapia se convierte en otra cura que podemos aplicar a nuestra casa. Dentro de la escuela, el profesor Lin Yunel nos habla de las nueve curas básicas y una de esas nueve curas básicas es el aspecto otros, aspectos de la creatividad. Y ahí es donde yo englobaría el aspecto de la aromaterapia. ¿Por qué? Porque a través de un aroma, nosotros podemos cambiar inmediatamente nuestra actitud mental, nuestra posición corporal incluso, hacia una determinada situación. Y muchas veces nos sirve para favorecer determinadas sensaciones en casa. Un lugar donde hay demasiada tensión, podemos nosotros aplicar aromaterapia, algunos aromas y nos van a ayudar a suavizar una determinada energía de tensión, una determinada energía de agresividad que pueda haber en ese lugar. Ahora, ¿cómo va a funcionar la aromaterapia con nosotros? La aromaterapia va a funcionar precisamente a través de nuestros chakras. ¿Qué van a ser los chakras? Los chakras son canales receptivos de energía que tenemos en nuestro cuerpo. A través de los chakras es como el chi fluye por nuestro cuerpo. ¿Qué es el chi? ¿Quién me puede decir qué es el chi? Es la energía. ¿Qué otra cosa puede ser el chi? Fuerza. Es la fuerza de vida. El chi es precisamente ese motorcito, esa energía de vida que le da, que provoca que todo circule, fluya en este planeta. Cuando el chi está en el cosmos, se llama link. Cuando el chi, digamos, fecunda, se convierte, cuando el link se fecunda, se convierte en chi. Cuando algo muere, se transmuta y se convierte en link. Y empieza a formar ese ciclo. Recordemos que dentro del feng shui nosotros vamos a manejar ciclos constantemente. Ahora, los chakras van a ser esos canales receptores de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Son centros de energía y se consideran ocho chakras. De esos ocho chakras salen meridianos que van hacia los brazos y hacia las piernas. Y son precisamente a través de los cuales nosotros percibimos la energía. Digamos que es nuestro cuerpo etéreo, los chakras, donde percibimos todo aquello que nos rodea. Muchas veces una persona no necesita llegar y pegarnos o golpearnos para que nosotros percibamos que hay agresión en el ambiente. Y lo percibimos precisamente a través de esos centros de energía. Bruno, mi amor. ¿Se acuerdan del año pasado? Con el Bruno, mi amor. Ahora, cada chakra va a vibrar, va a girar y va a resonar en una distinta frecuencia. Son un medio a través del cual nosotros podemos contactarnos con el entorno. E incluso si nosotros los armonizamos y los activamos bien, podemos obtener beneficios personales. Y una de esas formas para obtener esos beneficios personales es a través de la aromaterapia. Cada chakra, como les iba diciendo, va a funcionar de distinta manera y va a tener diferentes funciones. Liberar, manifestar y conectar. Ahora, estos chakras también, cada uno va a resonar con un distinto color, va a vibrar con un distinto color. Por favor, nosotros vamos a tener el primer chakra, es el chakra raíz o supervivencia. Y ese chakra vibra con el color rojo. El segundo chakra va a ser el chakra social y va a resonar con el color naranja. El tercer chakra es el chakra del plexo solar o voluntad y el color con el cual él vibra es el amarillo. El corazón va a vibrar con el color verde. La garganta con el color azul cielo. El tercer ojo va a vibrar con el color índigo, que es el chakra seis. El chakra siete, que es el coronario, vibra con el color púrpura o morado. Y el octavo chakra, que es el transpersonal, vibra con luz de color blanco o dorado. Ahora, tradicionalmente se manejan siete chakras, pero existe el octavo chakra que está fuera de nuestro cuerpo, está en la parte superior de nuestra cabeza y es el que nos va a conectar con la divinidad, es el que nos conecta con la energía del cosmos. Cada chakra va a regir determinadas emociones y actitudes de nuestra vida. Por eso es que muchas veces cuando ustedes tienen algún chakra bloqueado, que se cierra o está contaminado, empiezan a tener problemas, muchas veces, por ejemplo, cuando el chakra de la garganta está tapado, tenemos problemas de comunicación, muchas veces se llega a manifestar hasta en enfermedades, en tos constante. Hay casos en los cuales una persona que siempre tiene tos y que está manejando, la tos siempre día y noche, es una persona que tiene demasiadas cosas guardadas, que no puede explicar, que no puede comunicar o que no ha comunicado hacia los demás. Los chakras están guardando toda esa memoria interna, esa memoria de nuestra energía, de todo aquello que vamos percibiendo y vamos viviendo a través de nuestra vida. Si ustedes ven en las memorias, en la página 30, ahí tenemos una explicación de cada chakra. Vamos a ver que el primer chakra, que es el chakra raíz o supervivencia, es un chakra que desde el punto de vista, yo tuve dos maestras, tengo dos maestras en el tema de chakras, una es Nancy Centupietro y otra es Gemilín, y las dos han dado su punto de vista sobre la relación de cada chakra con cada área del bagua, porque de alguna manera se relaciona e influye a través de la energía que se concentra en ese chakra, con cada aspecto de la vida cotidiana de nosotros que tiene el bagua. Los dos puntos de vista son excelentes, precisamente en esta conferencia yo les voy a exponer los dos puntos de vista de las dos áreas que ellas relacionan, porque en mi forma de pensar me parece que son bastante, bastante acertados, bastante buenos. Yo los he puesto en práctica y me han funcionado de una manera impresionante. Ahora sí que ya parece manía, anoche que llegué, antes cuando yo viajaba, que iba a un congreso a dar un curso fuera de casa, viajaba yo con mi esferita de cristal, mis espejitos, mi wind chime de bolsillo y llegaba y armonizaba el cuarto. Ahora ya no, ahora manejo con mis esencias de bolsillo y llego y algunos me vieron hace rato, andaba yo ya echando esencia por todos lados. Llego y con pura esencia, con puro aroma, armonizo mi habitación acorde a lo que yo quiero provocar en ese momento en mí. Puedo uno provocar actividad mental, uno provocar relajación, por la forma en que la aromaterapia nos va a funcionar, ahora cómo funciona la aromaterapia, antes de entrar a explicar lo que va a ser el aspecto de cada chacra, pues es importante decir de qué forma la aromaterapia nos va a influir. Nosotros de los cinco sentidos que tenemos, podemos decir no veo, nos tapamos los ojos, ¿cierto? ¿cierto? Así me gusta que me conteste. Podemos decir no oigo y nos tapamos las orejas, ¿cierto? Puedes decir no pruebo y cerramos la boca y no percibimos el aroma de algo, ¿cierto? Puedes decir no toco, ¿cierto? Pero cuando ustedes dicen no huelo, ya percibió el aroma. El sentido del olfato es el único sentido que no descansa ni día ni noche. ¿Te ahogas? Pero es algo muy curioso, esa observación es algo muy curioso, muchas veces tú puedes taparte la nariz y abrir la boca y a través de la boca tú percibes un aroma, háganla, háganla prueba. Si ya están en un lugar donde el olor es, digamos, en vez de un aroma es olor, a través de la boca, con la boca abierta se percibe una sensación agria y si es un aroma dulce, a través de la boca se percibe dulce, es algo muy curioso. Y precisamente los nervios olfativos están conectados a nuestro inconsciente directamente. Nosotros percibimos un olor y la reacción inconsciente es inmediata. Nuestra vida, el 90% de nuestras actividades son inconscientes, incluso nuestras actitudes. Muchas veces o la mayoría de las veces, ustedes en la mañana se paran frente al espejo y se arreglan, salen a la calle, pero conforme van en la calle no van pensando, debo llevar la ceja levantada, la nariz erguida, la cara sin un solo gesto, quiero que la gente perciba esto de mí. Jamás lo hacemos, sino que la imagen que los demás perciben de nosotros, la imagen pública que manifestamos es a través de nuestro inconsciente, la digestión. Cuando nosotros nos alimentamos y comemos, la digestión también se realiza a nivel inconsciente, no estamos pensando en este momento, el alimento está pasando por la tráquea y está bajando y llegando al estómago, estoy segregando jugos gástricos, ¿cierto? Más sin embargo es una actividad que se está realizando dentro de nosotros a nivel inconsciente, al manejar, vamos metiendo las velocidades ya de manera inconsciente. Pues de esa forma funciona la aromaterapia, al percibir un aroma, ese aroma nos va a provocar una reacción. Muchas veces un aroma se puede relacionar con alguna actividad, alguna situación pasada que en su momento no fue muy agradable para nosotros o nos evoca un momento de tristeza y nos llega a suceder que llegamos a un lugar y ese lugar nos pone tristes o nos deprime, es precisamente por esa situación. En México tengo un caso, es un caso muy curioso de una señora que cada vez que llegaba a su casa y abría la puerta, le llegaba un aroma a flores de cempasúchit. En México la flor de cempasúchit se utiliza en los panteones, pero era la única de su familia que al abrir la puerta percibía ese olor y me decía, bueno, ¿por qué? Me estoy volviendo loca, le digo, no, algo hay ahí que te evoca, que te recuerda, te trae a la mente ese momento. Y estuvimos, fui a su casa, estuvimos revisando su casa y al abrir la puerta de entrar a la casa había un cuadro que era de su mamá y ese cuadro es lo primero que ella vio cuando su madre murió, o sea, cuando ella regresó a su casa después de haber enterrado a su mamá, haber estado en el panteón, llegó y lo primero que ella vio al entrar a la casa fue ese cuadro. Entonces, cada vez que ella abría la puerta de su casa y ese cuadro recordaba ese aroma de las flores y le representaba tristeza, entonces arreglo cambiar el cuadro. A través de los aromas nosotros vamos a provocar, como les digo, esas distintas situaciones, distintas sensaciones para obtener nuestras metas. Cada chakra va a tener una función, el primer chakra, ese chakra lo vamos a relacionar con las áreas de trabajo y de dinero del bagua. ¿Por qué? Porque este chakra se refiere, estoy en la página 30 de las memorias, ese chakra se refiere a todo lo que tiene que ver con supervivencia, con el salir adelante, el proveernos de lo necesario para cubrir todas nuestras necesidades básicas, tanto como personas, como seres vivos. Este chakra es el centro que nos va a conectar a la tierra y por eso se le denomina raíz. Muchas veces nosotros al tener problemas económicos o de trabajo en casa, armonizamos el área de trabajo, armonizamos el área del dinero, más sin embargo decimos es que la solución se arregló un 70%, algo está funcionando, no consigo un mejor trabajo, no consigo salir adelante. Ahí es donde de alguna manera interviene nuestro chakra, nosotros podemos limpiar nuestros chakras, armonizarlos a través de aromaterapia, a través de meditación, a través de baños de colores, por ejemplo podemos llenar una tina de baño y por utilizar de estas sales de color en este chakra que viene siendo el chakra raíz, de color rojo y eso nos va a ayudar a liberar ese chakra. Ahora también nosotros podemos visualizar luces de colores, existen muchísimas terapias dirigidas a los chakras a través de las cuales se puede armonizar y eso es lo que nos ayuda a formar un englobe, un todo completo para empezar a fluir nosotros con nuestra casa, con lo que nos rodea, con lo que estamos activando y con lo que llegamos a desear, porque nosotros con Feng Shui muchas veces le dejamos la tarea al objeto decorativo que estamos poniendo ahí con todos nuestros tres secretos, con toda nuestra intención, pero nuestro aspecto personal, nuestra energía no está fluyendo, el chi se estanca, se atora al pasar por ese chakra. Ahora, también cada chakra se va a relacionar con órganos diferentes del cuerpo, este chakra lo vamos a relacionar con nuestros órganos genitales, con las piernas, con las rodillas, con los pies y con la sexualidad y hay algo muy importante, este chakra se relaciona con la madre, muchas veces cuando nosotros de pequeños tenemos problemas de comunicación con mamá o sentimos que somos personas muy dominadas por mamá, que tenemos choques fuertes con nuestra mamá, se refleja en ese chakra y es un chakra con el que constantemente tenemos problemas y cuando somos adultos, esos problemas se nos van a reflejar en relaciones laborales, en relaciones con dinero, sin que nosotros sepamos, es de manera inconsciente, es la energía que nosotros a través de las experiencias que hemos ido viviendo, estamos generando y estamos atrayendo, por eso es importante, ahora que ya lo estamos aprendiendo, el empezar a manejar nuestros chakras, el empezar a limpiarlos, también a través, por medio de péndulos o de cuarzos, de cristales de cuarzo, esto se puede trabajar cada chakra. El segundo chakra se va a relacionar con lo que vendría siendo el área del matrimonio y de la familia del bagua, ¿por qué? Porque es un chakra que se relaciona y se refiere a todo lo que es el aspecto cultural, el aspecto familiar y el sentido de personalidad en el mundo, aquí en este chakra es donde radica nuestra autoestima y también es un chakra que se considera el centro de las sensaciones y de las emociones, en este chakra es donde nosotros vamos a archivar todos nuestros recuerdos, nuestras adicciones y nuestros traumas. No sé si les ha pasado en las personas que fuman o por ejemplo personas que les gusta mucho el café, que se llega a convertir en una adicción, muchas veces el antojo de un cigarro, el antojo de un café, se siente precisamente en el chakra dos, es una sensación de quiero un café ahorita o quiero un cigarro ahorita, o cuando sentimos una emoción muy fuerte, también se nos manifiesta, en México decimos mucho siento mariposas en el estómago, es la forma en que se percibe en ese chakra, en que se maneja en ese chakra esa sensación de las emociones y por eso de alguna manera se va a relacionar con el área del matrimonio y de la familia, los órganos que va a regir van a ser el bajo intestino, los ovarios y la espalda baja y es el chakra que se relaciona con el padre, con el papá. Muchas veces cuando llegamos a tener problemas y esto, si ustedes platican con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicoanalista, van a notar como desde dos puntos de vista, pero llegamos a las mismas conclusiones, cuando nosotros llegamos a tener una relación difícil con nuestro padre, se va a presentar y a manifestar en este segundo chakra y este segundo chakra se llama el chakra sexual y nuestra relación con nuestra pareja, en el caso de las mujeres, va a ser una relación difícil debido a esa forma de hilar, esta energía, esta relación del padre con nosotros mismos, entonces es cuando debemos armonizar este chakra. Ahora, el tercer chakra, lo vamos a relacionar con las áreas de dinero y de trabajo, se llama el plexo solar, este chakra va a regir o va a manejar la fuerza de voluntad y es el que nos va a ayudar a enfocar nuestra energía a todo aquello que nosotros deseamos y anhelamos, es el chakra donde todo aquello que nosotros queremos se puede cristalizar, cuando nosotros aprendemos a manejar esa energía a través de ese chakra, aquello que deseamos, lo obtenemos, es de hecho uno de los chakras más fuertes y en todas las cuestiones esotéricas, en todas las cuestiones de energía, incluso cuando una… en México se utiliza mucho entre el conocimiento indígena, cuando una mujer está embarazada, cubrirle la parte del vientre, que es aquí, es donde está el plexo solar, con una tela de color rojo o una tela de color blanco, para proteger ese chakra, es un chakra por donde la energía entra de una manera muy fuerte y es el chakra precisamente que rige nuestro aspecto intelectual, el razonamiento, es donde tenemos la capacidad de análisis y la creatividad, es un chakra que nos va a ayudar también o que se dedica a retener los miedos y los corajes. Cuando nosotros pasamos por una situación de mucho estrés, de muchos nervios, de mucha agresión, por ejemplo que percibimos agresión, nos sentimos mal o hacemos un coraje muy fuerte, ¿dónde nos duele? o ¿dónde? ¿en qué parte de nuestro cuerpo se refleja? en el vientre, en esta parte, ese chakra se va a relacionar con el estómago, se va a relacionar con los intestinos, con el hígado, con el vaso, con la vesícula, con las glándulas adrenales y la espalda media. Si es que muchas veces cuando ustedes sientan un constante dolor de espalda media, posiblemente ese chakra está saturado y está estancado, nos está hablando de que tenemos muchos miedos y corajes ahí atorados y reprimidos, corajes de energía de coraje que no hemos dejado fluir, que no hemos dejado salir y se va a estar reflejando en el aspecto cotidiano de nosotros, por eso es tan importante el conocer los chakras, el aprender a balancearlos y el aprender a armonizarlos y por eso la aromaterapia va a ser una forma sencilla de hacerlo. El cuarto chakra se va a considerar el centro de nuestros sentimientos, este chakra nos conecta con la divinidad, con el universo, con nuestros seres queridos. Por eso se relaciona tanto con el área de familia como con el área de salud, con el área de hijos y el área del amor del vagua. Y en este chakra, que es el chakra del corazón, vamos a tener el poder personal, la seguridad y la confianza. Algunas veces, alguna vez, no sé si les ha pasado que ustedes van a tener que enfrentar, se tienen que enfrentar a algo que les da miedo a una situación que no saben qué reacción vaya a haber y esto se manifiesta ¿dónde? En el corazón. Por ejemplo, hace rato, yo siempre que voy a dar una conferencia, donde sea, hasta en mi oficina en México, horas antes estoy, que me empiezo a poner nerviosa, nerviosa, nerviosa y este chakra lo empiezo a sentir así como cerrado. Ya cuando empieza a hablar uno, empieza a abrirse, a armonizarse esa energía, está en el corazón, están nuestros sentimientos. Cuando ustedes sienten una tristeza muy profunda, muy grande, ¿dónde la sienten? Aquí, por eso muchas veces uno dice es que me duele el corazón, o sea, el corazón no duele, en realidad el corazón es un músculo, una masa musculosa que no duele, lo que está provocándonos ese dolor, esa sensación es la energía de ese chakra, la forma en que lo está manifestando. Ahora, el quinto chakra nos va a relacionar con el área tanto de benefactores como el área de hijos del bagua. Este quinto chakra nos va a llevar hacia lo que viene siendo nuestra identidad personal, nuestra imagen ante el mundo, la comunicación, la creatividad, la autoridad, la enseñanza, el liderazgo y las habilidades. Este chakra abarca lo que viene siendo la adolescencia, y nos controla la garganta y el cuello. Muchas veces, ahora sí que si lo llevamos a un aspecto más entendible, más tangible, ¿cómo es la mejor forma de obtener un buen trabajo, un buen negocio, un buen proyecto? ¿A través de qué? De la comunicación. Y un benefactor va a ser aquella persona que nos provoque o que nos provea de algo, algún beneficio, algo bueno para nosotros. Por eso es que este chakra que es la comunicación, se va a relacionar con el área de benefactores y de hijos. ¿Qué llega a suceder muchas veces cuando tenemos discusiones con nuestros hijos? ¿La mayoría de ustedes tienen hijos? ¿Quién tiene hijos? La mayoría tiene hijos, yo también tengo una hija, tiene cuatro años y no sé si les ha pasado que a veces cuando no pueden comunicarse con esos hijos o no pueden comunicarse con otras personas, se queda aquí la garganta trabada, se atora la energía y esa garganta trabada nos puede durar meses, nos puede durar años. Hace poco, antes de… yo empecé con todo este estudio y empecé a estudiar aromaterapia hace algunos, más o menos dos años, me llamaba mucho la atención porque como yo no veo bien, muchas veces cuando a una persona le falla un sentido se le agudiza a otro, entonces yo no veo bien, mi siguiente graduación ya es un perro pastor alemán que tengo en casa de mi mamá, entonces lo que se me agudizó mucho es el olfato, entonces yo llego a un lugar percibiendo los aromas y un aroma, un olor desagradable me puede alterar muchísimo y un aroma agradable me puedo sentir a gustísimo en un lugar. ¿Qué sucede? Que cuando yo empecé con todo este estudio encontré la solución a una tos constante que yo tenía, todo el tiempo tosía y todos los médicos me decían es el cigarro, parte es el cigarro, pero dejé de fumar y seguía tosiendo, me decían es la Ciudad de México, salí de la Ciudad de México y seguía tosiendo y casualmente esa tos se me agudizaba siempre después de estar un determinado periodo de tiempo cerca de mi mamá y resulta que de pequeña yo tenía muchos problemas de comunicación con mi mamá y yo la quiero mucho, pero nunca había podido yo decirle a mi mamá te quiero y lo tenía atorado en el chakra de la garganta y era esa tos constante y cada vez que yo pensaba en mi mamá sentía la necesidad de decirle todo lo que yo la quería todo lo que yo sentía por ella y luego que murió mi papá toda esa sensación de que no le dije a mi padre lo que yo sentía por él se quedó en el chakra de la garganta entonces cuando yo empecé a estudiar aromaterapia y empecé a aprender la forma de relacionarlo con los chakras empecé a trabajar con los aromas y ya no tos se me quitó esa tos de forma milagrosa todos los jarabitos ya parecía yo botica de jarabes para la tosa en casa ya no los necesité y fue precisamente trabajando con esos chakras resulta que todas muchas cosas que nos rigen diario en todo momento están relacionadas con nuestros chakras y eso es algo muy bonito de aprender ¿por qué? porque empezamos a saber cómo sanar nuestra propia energía empezamos a ayudarnos incluso en nuestro aspecto inconsciente y en muchos problemas que llegamos a albergar y a guardar ahí atoraditos desde nuestra niñez ahora el sexto chakra que es el chakra del tercer ojo se va a referir al área del conocimiento del vahua ¿por qué? porque es un chakra que se relaciona y es el chakra que guía la intuición es el chakra que guía nuestros estudios que guía es el chakra es el chakra que guía al treinidad y en los